La Guardia Civil en la denominada Operación Sprint ha detenido a tres personas por su presunta implicación en dos delitos de hurto y un delito de robo con violencia e intimidación en tres joyerías de la Comunidad de Madrid. Los ahora detenidos accedían al interior del establecimiento como si fueran clientes y mediante el método del tirón se hacían con la manta de joyas y emprendían la huida. Se estima que el valor de las joyas sustraídas podría superar los 100.000 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!